¿Qué es la actividad de paisajismo? Bien, actividad de paisajismo, poniéndole color a este día gris de nuestro otoño en la ciudad, tiene que ver con una capacitación que hacemos a los placeros, este sistema que ya comenzamos el año pasado como un sistema de gestión del espacio público, recuperando los placeros en las plazas de la ciudad de Santa Fe, que tienen la tarea de mantenerlas limpias, prolijas, cuidados, pero también con actividades que mejoran su prestación y que mejoran también la plaza. Recordamos que tiempo atrás hicimos una capacitación en primeros auxilios y RCP, porque son espacios donde concurre mucha gente y es bueno que las personas que están permanentemente tengan algunas nociones básicas y hoy trabajando en lo que es el tema de paisajismo, jardinería, mantenimiento de árboles y forestación, que también hacen al embellecimiento de la plaza, a que esté más cuidada, a que la podamos disfrutar también de mejor manera. Vamos a hacer también actividades de deforestación, de paisajismo, de jardinería, en el marco de esta plaza constituyente que como hicimos con José hace tiempo atrás, vinimos a charlar con los vecinos para comenzar con una obra de mejoramiento y de puesta en valor, lo cual era todo un desafío, porque la actividad que tiene esta plaza, permanentemente con mucha gente, nos tenía que, teníamos que avanzar con una obra sin que perturbáramos justamente las posibilidades de uso. Así que comenzamos organizándola desde adentro de la plaza hacia afuera, con las áreas de juegos, la caja armónica, el sector de fuentes, se van a renovar las dos áreas de juegos con juegos nuevos y también un piso antigolpe que es de última tecnología, como es el caucho continuo. Y una vez que ya vaya avanzado eso, comenzar también con la concreción de las veredas externas, donde también se va a hacer una reposición total con losetas graníticas, también antideslizantes. Se van a cambiar los plafones, que ven que están bastante abriados, que se coloca iluminaria LED, 40 artefactos nuevos de iluminaria LED, como se están haciendo en otras plazas de la ciudad. También me gustaría destacar que en el tema de los juegos particularmente, fue un armado muy participativo con los chicos de la Escuela Niños Jesús, ellos mismos fueron los que le sugirieron en su momento al Intendente Corral qué tipo de juegos querían en la plaza. Y bueno, eso es para destacar, que haya participación de los vecinos, de los chicos en este caso concreto, y bueno, el empececimiento de una de las plazas más tradicionales de la ciudad. Uno puede apreciar que cada espacio público que se recupera son los propios santavecinos los que se encargan de su propio cuidado y se apropian de él y cada vez vemos más gente disfrutando de nuestras plazas en todos los barrios de la ciudad.